Hola que tal, te habla el ingeniero Ángel Suárez. Este video trata de un ejercicio resuelto de triángulos semejantes. El ejercicio dice lo siguiente, determine el valor de x de los triángulos mostrados. Aquí yo tengo el siguiente triángulo, el cual tiene una altura de 4 metros y una base de 3 más 2.2 igual a 5.2. Base es igual a 5.2 metros. Aquí yo tengo también otro triángulo, lo voy a sombrear para que se den cuenta que es otro triángulo, cuya base es 2.2 y cuya altura es x. Esta x es la que vamos a determinar. Para yo determinar el valor de x, yo voy a hacer una relación de triángulo o una semejanza, yo voy a decir altura es a base del primer triángulo como altura es a base del segundo triángulo. Es decir, yo voy a decir 4 metros es a 5.2 metros como x es a 2.2 metros. Entonces tenemos 4 metros es a 5.2 metros como x es a 2.2 metros. Entonces de aquí yo voy a despejar a x. Para yo despejar a x, como aquí yo tengo que x estará dividiendo o está dividiendo entre 2.2 metros, yo voy a mover el 2.2 metros a la izquierda del signo de igual y como está dividiendo pasará multiplicando. Por lo tanto tenemos 4 metros multiplicado por 2.2 metros entre 5.2 metros es igual a x. 4 metros multiplicado por 2.2 metros es igual a 8.8 metros al cuadrado. Y aquí yo tengo que 8.8 metros al cuadrado está dividiendo entre 5.2 metros. Yo sé que metros al cuadrado con metros me dará metros, por lo tanto tenemos 8.8 metros dividido entre 5.2 y eso es igual a x. 8.2 metros dividido entre 5.2 es igual a 1.69 metros. Por lo tanto el valor de x es igual a 1.69 metros. Es decir, que esto de acá, esta altura de acá es igual a 1.69 metros. Y bien, hasta aquí es nuestro video donde resolvimos un ejercicio de triángulo semejante y determinamos el valor de la variable x para los triángulos mostrados. Si te gustó el video dale a me gusta, si tienes alguna duda coméntale y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos video de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima.